Y le reportamos los robos en la colonia Rincón San Antonio de Gómez Palacio, pues ahora son en el fraccionamiento castellanos. Kir Castillo, tienes los detalles completos. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Mauricio. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarle la siguiente información. Como bien ya lo comentaste, los habitantes del fraccionamiento castellanos, para ser preciso, entre la calle José Santos Chocano y también Garciliano de la Vega, pues reportan que desde hace un par de días cuentan con la incertidumbre, con el temor de nueva cuenta, Mauricio, ya que luego de varios meses que se presentaban robos a casa habitación, vehículos estacionados, de nueva cuenta, pues los amantes de lo ajeno están volviendo para hacer de la suya, ya que seguramente luego de un periodo donde suponen ellos que los vecinos ya no se encuentran alerta, pues de nueva cuenta regresaron y esto a pesar de que los vecinos se encuentran organizados a través de grupos de WhatsApp, a pesar de que cuentan con cámaras de videovigilancia. Sin embargo, esta situación, Mauricio, se presenta durante las altas horas de la madrugada, entre cuatro y seis de la mañana, cuando los amantes de lo ajeno acuden para llevarse en esta ocasión, bueno, pues desde las tuberías, que sabemos que algunas son de cobre, números de los exteriores de los domicilios, así como pues para aprovechar y robar los vehículos estacionados. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las reacciones por parte de los vecinos de este sector habitacional? En dos casas, ya abrieron dos camionetas, se están robando otra vez los números de los domicilios, pero sí está muy difícil ahorita la situación, nuevamente aquí en nuestro fraccionamiento. ¿Tuberías? Sí, dejan el agua tirando, cuando estamos también muy cortos de agua potable, ¿verdad? Sí nos afecta en todo. Oiga, sabemos que es un sector habitacional que cuentan con cámaras, tratan de apoyarse con grupos y todo, pero pues parece que... Pues es que también tenemos muchos árboles, por cierto, pues muy bonitos, pero nos impide la visibilidad a la cámara, entonces esto ayuda a la gente. Nos gustaría que nos pusieran más atención en cuanto a esto. Mauricio, ahí está la situación que se presenta en el fraccionamiento castellanos, donde de nueva cuenta los habitantes de este sector solicitan el apoyo de la policía municipal para de esta manera realizar recorridos de prevención y que los amantes de lo ajeno ya no estén atentos a este lugar donde cabe hacer mención que se trata de personas adultas mayores, personas jubiladas, las cuales quieren descansar y sin embargo los amantes de lo ajeno se encuentran incluso, Mauricio, realizando ellos mismos algún tipo de vigilancia para identificar los domicilios vulnerables y de esta manera poder hacer de las suyas, Mauricio. Sí, es que es una colonia que se encuentra prácticamente pegada al periférico y lo que mencionan los vecinos de este sector es que precisamente los habitantes de dichas colonias pertenecientes de la otra parte o del otro lado del periférico van a castellanos y ahí es donde se llevan a cabo los robos para rápidamente regresar a sus domicilios. Así que ojalá que la autoridad competente pueda hacer rondines de vigilancia porque esto no lleva pasando uno o dos meses, Kierke, lleva pasando años. Así es, son años, incluso los vecinos han tratado de alguna forma de poner bardas de hacer un tipo circuito o cerrada, sin embargo también están a la espera de que la autoridad pueda autorizar esto, pero bueno, es un proceso largo y en el cual, bueno, años reportando los robos en este lugar, Mauricio. Sí, correcto. Muchas gracias por el reporte, Kierke. Muy buenas tardes, continuamos al pendiente. Buenas tardes.